Hola, 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 bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Jasmine Muñoz y empecemos con el video. Para que me conozcan mejor decidí hacer este video, entonces el video de hoy son 30 cosas sobre mi. Yo sé que me conocen muy poco, pero por eso quiero hacer este video, son pequeños datos como para que me conozcan mejor. Entonces, sin más que decir, comencemos con el video. Me llamo Jasmine Muñoz García, a mis papás les gustaba mucho el nombre Jasmine, será por la princesa Jasmine de Aladín. Y también la flor que lleva el mismo nombre. Tengo 17 años, cumpleaños es el 5 de febrero, si lo quieren saber. Amo mucho vivir en Guatemala, realmente Guatemala es un país bellísimo y si te gustaría conocer si eres de otro país, es un gusto invitarte a conocer Guatemala. Mi comida favorita es las hamburguesas, pero las que cocina mi mamá. Mi color favorito es el turquesa, por algo mis 15 años fueron de turquesa. Una foto aquí. Cuando era pequeña me gustaba mucho la música y mi mamá me metía a clases de música, aprendí a tocar el piano, la guitarra y el violín. Mi artista favorito, por si todavía se lo están preguntando, si miran ese cartel, es Shawn Mendes. Realmente Shawn Mendes para mí es un cantante hermoso, lo conozco desde el 2015, 2016. Y la primera canción que escuché de él fue Stitches y después fue I Know What You Did Last Summer. Me encanta cantar y escribir. Ahora ya está hecho, no hay más que decir. Te marchaste y fue tan fácil. Por si no lo saben, en mi Instagram subo comúnmente covers. Y entonces si me quieren seguir en mi Instagram para seguir viendo parte de mis hobbies. Y si quieren leer algunos de los libros que he escrito, en Wattpad también me pueden encontrar. He subido varias historias con mi Usher principal y también algunos secundarios. Búsquenme en Wattpad como arroba jasmine0502 y también como los siguientes Usher que van a estar aquí. Me gusta leer. Realmente leer es algo muy bonito, te abre mucho la imaginación, ya no tienes esos pensamientos cuadrados. Mi libro favorito, bueno, o mis libros favoritos es la saga de Percy Jackson. Toda la saga, hasta los 13 libros que llevan ahorita. ¿A qué me refiero con los 13? Desde la primer saga que es Percy Jackson, los dioses del Olimpo, los héroes del Olimpo. Y ahora lo que va, ven las pruebas de Apolo. El libro que estoy leyendo en estos días todavía es el libro número 2 de las pruebas de Apolo. Que es la profecía oscura. Y continuando con los libros, creo que este es un dato muy, 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 muy curioso. Un libro me dejó con un pensamiento muy, muy existencial. Que fue el código da Vinci. Si no lo has leído, léenlo en serio. Si has visto la película, se intentó basar demasiado y tiene la esencia del libro. Pero si quieres tener un momento donde ya tienes ese... Donde te sientes con un vacío existencial completamente que no sabes ni quién eres. Ni por qué estás en este mundo. Mi serie favorita es Grey's Anatomy. La empecé a ver desde el 2017, a finales del 2017. Y la terminé hasta la treceava temporada que se encontraba disponible en Netflix en junio. O sea, fueron alrededor de seis meses donde logré terminar las trece temporadas. O sea, los primeros episodios los veo de vez en cuando para recordar qué era lo que pasaba. Aunque va a haber alguna otra temporada. O sea, Shonda Rhimes está así como que sigamos explotando esto. Cuando hablamos de película favorita, tengo tres películas favoritas. La primera es Mulan, la única película de Disney que es mi favorita. Te hace sentir empoderada para poder decirte, ok, tú puedes cumplir tus sueños si luchas por ellos. Tú puedes salir adelante si tú luchas por ellos. La segunda película favorita también es animada. Es de Dreamworks. Es el origen de los guardianes. Tuve un momento donde tuve un crush muy muy grande por Jack Frost. Es ese personaje donde tú te preguntas también cuál es tu esencia, por qué haces todo lo que haces. Y mi tercer película favorita es de Netflix y es a todos los chicos de los que me enamoré. No es porque sea basada en un libro. Cuando yo vi la película por primera vez fue con mis amigas y ese día es el que nunca lo voy a olvidar. Fue una tarde de chicas muy inolvidable y creo que por eso es que es una de mis películas favoritas. Mi videojuego favorito es Just Dance. Me gusta bailar. Realmente para aquellas personas que sí me conocen saben que a mí me gusta bailar. Soy muy expresiva en todo sentido. Mis deportes favoritos, bueno el principal es tenis y el segundo es natación. Mi lugar favorito de Guatemala es Antiguo Guatemala. Porque es un lugar donde tú te puedes pasear por las calles y tener tantos recuerdos o hacer memorias de toda la historia bella que hay en ese lugar. Mi peor miedo es de aquel que yo sufrí cuando era niña y la sigo sufriendo ahora, pero no es tanto como cuando era pequeña. Tengo mi peor miedo que es la oscuridad. Bien me da mucho miedo las arañas. Otra cosa que siento que me fastidia demasiado es que me cuesta mucho combinar la ropa. Cuando conozco a una persona, creo que esta es una fea mañana, no lo sé, siempre me le quedo viendo a los ojos. Me gusta mucho ver a las personas a los ojos y es lo primero que miro en las personas. Soy una persona muy muy alegre, también que soy una persona muy muy curiosa. De cierto punto soy obsesiva compulsiva en algunas cosas, no en todas, claramente. Soy amante del chocolate, realmente si alguien se quiere ganar mi corazón, sinceramente eso, regáleme una barrita de chocolate y una pequeña cartita y los amaré por siempre, en serio. No puedo participar en concursos y no es porque me hayan vetado de todos los concursos que hagan en donde vivo, sino que no me gusta mucho seguir las reglas que ponen los concursos. Las reglas me parecen algo ilógicas o no puedo seguirlas, sinceramente para un concurso no puedo seguirlas. Odio los tomates. A veces siento que soy muy vanidos, tal vez no lo soy, yo siento. Me gusta mucho ser sociable, a pesar de que sea tímida. Odio que me despierten cuando duermo. Bueno, creo que esto ha sido todo por el video. Espero que en cada uno de estos datos me hayan conocido más y hay cosas que compartimos. Comentenme lo que me gustaría leerlos y conocerlos también a ustedes. Les agradezco demasiado por todo el apoyo que me han estado dando. Un saludo muy muy especial para ti. Te agradezco mucho de ser una de las primeras personas en comentar y seguirme apoyando con cada uno de mis contenidos. Si tú quieres un saludo puedes comentármelo aquí o también me puedes escribir a través de mi Instagram para que te envíe un saludo. No se olviden darle un like a este video si les ha gustado. También no se olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo video. Y ser una de las primeras personas en poder ver este video, darle like y comentar. Hoy en este momento están saliendo cada una de mis redes sociales. Igualmente el link directo van a estar en la cajita de la descripción. Bueno, nos vemos a la próxima. Sigan stalkeando a la gente y sean felices. Bye.